Quisiera soñar Con tu querer adivinar Si soy de ti Este amor por ti Me hace llorar Me hace sufrir Si no estás junto a mí Cuando se quiere De veras El alma se desespera Y el amor es así Y quiero Que tus sueños sean mis sueños Y el amor que por ti siento Igual lo sientas por mí Este amor por ti Me hace llorar Me hace sufrir Si no estás junto a mí Me hace llorar Me hace llorar Música El amor es así Quiero que tus sueños sean mis sueños Y el amor que por ti siento igual lo sientas por mí. Quisiera soñar con tu querer a ti vida si soy de ti. Quisiera soñar con tu querer a ti.